Esto se llama Prometo, un tema con influencia de Búzano Huepo, para ustedes. Encuentro el rumbo indicado en mi vida, parece que este viaje no termina aquí. Aquí, junto allí, así, ya no siento más temor, porque estás aquí. De amor, primero, mi amor, suelo me, y no se perla tú, mi compañera tú. Solo así, junto allí, encuentro el rumbo indicado en mi vida, parece que este viaje no termina aquí. Aquí, junto allí, así, ya no siento más temor, porque estás aquí. De amor, primero, mi luz de vida, mi luz eterno tú, mi compañera tú. Para no llorar, prometo, házate reír, prometo, cuando toques despedirnos, prometo cantar esa canción. Que reflejo una ilusión, encontrarnos sobre el tiempo, y volver a ser tú y yo. Para no llorar, 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 no llorar. Para qué discutir, y con él, perder el tiempo así, 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 vamos a bailar. Ven, mi vida, te invito a ser feliz Porque al amanecer, hasta el anochecer Para no llorar, prometo Hacerte reír, prometo Cuando no te despedimos, prometo Cantar esta canción Que refleje una ilusión Encontrarnos con el tiempo Y volver a ser la paz que siento Vimos de la vida Muchísimas gracias Que sigan disfrutando con la Luta González También una propuesta extraordinaria La violencia, la violencia, la tibia Y bueno, estén felices Los alegro de pasarnos, los sumeros de pasarnos Pasarnos para ustedes Un aplauso por favor Para los pasanos Síganos en las redes sociales Pasanos Música, síganos Bueno, ahora nos vamos por el punto No, no, no No, no, no 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 Gracias.